Bienvenidos a esta locura costera. En el video anterior habíamos estado terminando algunos detalles de lijado, de chapa y demás. Aún nos queda muchísimo por hacer. Estuvimos tapando una pequeña picadura con una malla de fibra de vidrio revestida en masilla fibrada y seguimos dándole rosca a la lija, la lija al agua y la lija en seco. Nada como unos buenos fideos de domingo en la colonia tirolesa. El suegro entrándole al vinito antes de seguir laburando. ¡Saludá rápido! ¡Saludá, Beni! El gato. De una forma por demás rústica acercamos el colectivito a la palmera para poder poner el gato de manera horizontal e intentar cerrar una luz que nos venía jodiendo la vista en el paregolpe delantera. Freno de mano clavado y a darle el gato botella. Ya es de la punta, va llegando. Oh, acá se va moviendo. Vamos a chocar la palmerita de la abuela. No va haciendo el colectivo o no. Hay que ponerle un parque. Hay palmerita de la abuela, amigo. Ahí llego. En este momento los chapistas se ven a estar riendo, pero era una cuestión de darle o darse un poco de mania. Pero le dimos un poco más sabiendo que iba a ceder luego, así que le dimos un poco más de rosca y lo mantuvimos ahí para que la luz quede en una buena porción. Y ahora a lo Pedro Pica Piedra intentamos entrar un poco la parte derecha del paragolpe delante. Contamos con una tecnología de avanzada y de última generación. Y finalmente aprovechándose de la palanca de primera o segunda generación, ya no me acuerdo, intentando ahí el suegro enderezar uno de los travesaños de la parrilla. Y acá estamos aprovechando los últimos momentos, antes de salir rumbo a Sal Si Puedes, a donde le vamos a hacer el cambio de correa dentada y tensores. Le entramos a este matecito y como no tenemos todos los papeles en regla todavía, decidimos ir por caminos alternativos por el medio del campo. No lo habíamos podido verificar, así que por eso no pudimos transferirlo. Así que una semana atrás hicimos la verificación. Un poco mala onda en el lugar, pero así nos presenta. Bueno, estamos haciéndole la verificación al vehículo. Bueno, estamos viendo si no tiene ningún problema de chasis, problema de motor, de número, esperemos que esté todo bien. Con el vehículo sucio y semi desarmado nos presentamos y bueno, finalmente pudimos verificar. Buen día, estamos yendo, saliendo de Colonia Tirolesa. Camino a Sal Si Puedes. Vamos a ir por un camino de tierra porque todavía no lo tenemos transferido el vehículo. Bueno, recién el viernes pasado hicimos lo que era la verificación. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Según el modelo, no hace falta hacerle verificación. Pero al tratarse de un vehículo de otra provincia, sí o sí es requisito indispensable. Para quienes no estábamos acostumbrados a manejar colectivos, desplazarse en este bichito es una experiencia en sí misma. Durante seis años este colectivo trabajó en Santiago del Estero con el parabrisa fisurado. Pero bueno, por una cuestión lógica, decidimos ahora en el futuro cercano cambiar el parabrisa directamente al momento antes de pintar el frente del colectivo. Llegamos, como diría el gólice nuestro. Bueno, ahora lo dejamos acá y vemos.